Es un verdadero disparate operacional en ANCAP. Él debiera saber, y ustedes no, de que en ANCAP tenemos un stock de crudos y de combustibles ya refinados que ronda entre los 60 y los 90 días. Porque no podemos tener un stock para dos días, ¿verdad? Se demora un barco, hay un problema técnico. Entonces, cualquier cambio en los precios, sobre todo este cambio que fue un cambio muy rápido, muy súbito, en pocas semanas, hace imposible la rebaja también súbita del precio. Reitero, tenemos stock de crudos y de refinados por 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Reitero que lo que hoy hay en las estaciones de servicio, el combustible que hay en las estaciones de servicio, los combustibles que están hoy en los motores de los camiones y de los autos, son combustibles que fueron comprados a más de 100 dólares, el barril. Y no, como en estos días, hace un par de semanas, que el petróleo ha caído a 80 y aún a menos de 80. Entonces, esos precios recién se van a reflejar en la realidad de ANCAP dentro de dos meses, de dos o tres meses. Porque reitero, tenemos crudos y combustibles comprados a otro precio. ¿Entonces cuando finalice ese stock va a bajar un poco el precio o no? Cuando finalice este stock vamos a ver cómo están. Gracias. 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 Gracias.